¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oigan, estoy bien. Very happy to you. Porque ahorita vamos a la prueba de mi estudio. Nada más en un par de navines. Y... ¡Ay! Qué emoción. Me emociona bastante. Es que ya estamos a nada. O sea... No mames. No mames. Ya me cansé. ¡Ay! Imagínate, no voy a aguantar el show. Me voy a hacer una fotito. Pero voy a hacer un live mientras estoy acá en el tráfico para contarles y para decirles la primer noticia bonita de Lumi Nova Tour. Porque le voy a llamar a la primer persona, el primer telonero, la primer persona que va a abrir el show de Lumi Nova Tour. Así que vamos a intentarle llamar por Instagram a ver si nos contesta. Así que acompáñenme a ver su reacción y a darle la noticia. Así que vayan a la cuenta de Lumi Nova Tour porque ahí voy a hacer el tour. El tour. Eh... Bueno, ja. Voy a hacer el live. Bye. 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 Bye.